El día de ayer reseñábamos este comunicado del sodalicio ante la expulsión de Luis Fernando Figari de esta institución, el fundador. Bueno, vamos a ahondar un poquito más en una de ellas. Tengo acá, con autorización de Óscar Osterling, un intercambio de correos sumamente ilustrativo que demuestra que el sodalicio mintió en su comunicado. Se trata de un correo electrónico que le acaba de enviar a la misión Chicluna Bertomeu donde dice, ante el comunicado emitido por José David Correa González, el superior general actual del sodalicio, en el que se incluye este párrafo y cita Reconocemos profundamente el dolor de las víctimas y reiteramos nuestra solidaridad con ellas. El sodalicio cuenta con una oficina de escucha y asistencia que, desde el año 2016, recibe a personas que han sido víctimas de diversos tipos de abusos por miembros y exmiembros del sodalicio, desarrollando procesos de reparación. Hasta ahí la cita. Dice Osterling, dirigiéndose a la misión Chicluna Bertomeu, me permito enviarles por medio de la presente una serie de correos en orden cronológico en el que se ve reflejado el trato del que fuimos objeto, mi psicóloga y yo, por esta oficina de escucha y asistencia y el proceso de reparación. Desde una evidente posición de poder, no vieron necesario responder a sencillas preguntas, sino sólo manifestar decisiones sin ningún tipo de diálogo, ni con mi psicóloga, ni conmigo, ni con muchos otros sobrevivientes, porque no es el único caso el de Oster. Ese párrafo que aparece en el comunicado del sodalicio, dice Osterling, es sólo una mentira, entre otras muchas que tiene ese comunicado. La señora Silvia Matuk, tía directa de Carlos Neuschwander, sodalite investigado y ex-economo del sodalicio, con entre comillas, menudo conflicto de intereses de la señora Matuk, sólo fue un parlante asalariado de otros sodalites que tomaban las decisiones, los mismos que hoy gobiernan, y tienen a Correa de Monigote. Le entrego este intercambio de correos, Elba Segovia era mi psicóloga, y mi ficha con recomendaciones de la primera Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación, o sea, la que sí chambeó. Tanto esa comisión como el señor Ian Elliot, el de la segunda comisión, la que presentó un informe bien pendenciero, eso no lo dice Osterling, lo digo yo, me reconocieron como víctima, las dos comisiones. Al parecer, a la oficina de escucha y asistencia no sólo se les olvidó escuchar, sino también leer, pues no cumplieron ninguna recomendación. Le envío esto para que vea el tipo de escucha y asistencia que ejerció la señora Matuk desde esta oficina. Y a continuación vienen los correos. El Suadismo no hace más que enterrarse. Cada vez que sale a decir algo, por Dios. Este es un correo de Silvia Matuk, de el lunes 2 de julio del 2018. Dice, estimada Elba, la psicóloga de Osterling, te saludo y presento el reconocimiento del Comité de Asistencia del Sodalicium, Cristian Evite, por el acompañamiento psicológico que has tenido a bien brindar al señor Oscar Osterling, el mismo que se da por finalizado a partir de la fecha, 2 de julio de 2018. Firma Silvia Matuk. El miércoles 4 de julio, Elsa Segovia, la psicóloga de Osterling, le escribe, estimada Silvia, ante todo buenos días, tanto a ti como a los señores del Comité de Asistencia del Sodalicium, Cristian Evite, la presente es para manifestar mi desconcierto y asombro frente a lo mencionado en el correo, ya que, como bien sabrán, quien suscribe es una profesional en psicología con 20 años en el ejercicio y que brinda semanalmente un servicio de terapia psicológica al señor Oscar Osterling, quien recibe la atención referida de manera libre y por voluntad propia, pues necesita afrontar, reconstruir y procesar diversos padecimientos emocionales y eventos traumáticos sufridos por muchos años, impidiéndole vivir en condiciones de bienestar y estabilidad, que además le vienen generando aún dificultades para poder integrarse e interrelacionarse de manera saludable con su entorno familiar, social, académico, laboral y espiritual. Cabe agregar que la terapia psicológica brindada tiene una dimensión muy amplia, puesto que no sólo se le brinda terapia psicológica dirigida a fortalecer y estabilizar los eventos traumáticos que padece a nivel personal, sino también se busca que una vez procesada toda esta fase, pueda reintegrarse a las diversas dimensiones del quehacer humano como persona adulta, con derechos, deberes y con necesidades propias de cualquier persona. Por lo tanto, señala, estoy en todo el deber de referirle que, bajo las circunstancias descritas líneas arriba, como profesional de la salud mental, no considero pertinente darle de alta o concluir la terapia psicológica que tienen a bien usted de financiar, puesto que esto ocasionaría una descompensación emocional con el riesgo de reactivar eventos que ya venía procesando favorablemente con el soporte psicológico recibido semanalmente. Finalmente, Oscar Osterling, en todo el tiempo que vine recibiendo mis servicios, no ha manifestado disconformidad o intención de cambiar de profesional o interrumpir la terapia psicológica. Muy por el contrario, el señor Osterling ha venido manifestando un total respeto, cumplimiento y compromiso frente al apoyo emocional que recibe, sin otro particular apelando a su alta vocación de servicio, su espíritu apostólico. Y siendo ustedes respetuosos de la libertad personal, estaría a la espera de su reconsideración. Atentamente, la psicóloga Elsa Segovia Jiménez. El jueves 5 de julio, Silvia Matuk y con copia a José Ambrósic, miembro de la Generación Fundacional, ex vicario del SOALICIO, responde, estimada Elba, te reitero el reconocimiento del comité de asistencia por el acompañamiento psicológico que has brindado al señor Oscar Osterling y me permito comentarte que la decisión de terminar la asistencia correspondiente a la terapia psicológica no se vincula de ningún modo con observaciones a tu trabajo profesional. Lo que se comunica es que no se seguirá pagándola por haberse superado el tiempo máximo establecido para todos los casos. Saludos, Silvia Matuk. Ese mismo día, jueves 5 de julio del 2018, Elsa Segovia le responde y también lo copia a Ambrósic y le dice, estimada Silvia, nuevamente, para reiterar mi asombro y desconcierto, especialmente porque manifiesta que la decisión obedece a que el comité de asistencia no desea continuar asumiendo el pago respectivo por las sesiones psicológicas brindadas a mi paciente. Agradecería que por intermedio tuyo la comisión de asistencia me pueda referir con quién o quienes coordinaron determinar esto de por haberse superado el tiempo máximo establecido y cuáles son los criterios profesionales y científicos utilizados para tomar esta decisión. Muchas gracias, Elba. Una inquietud sumamente atendible y razonable, ¿no? Digo. No respondió Silvia Matuk. Elba Segovia vuelve a la carga unos días después el martes 10 de julio y le pone estimada Silvia le reitera lo del correo anterior y le vuelve a solicitar que le brinde el nombre y teléfono de la persona que dirige la comisión de asistencia para directamente conversar sobre esta decisión tomada, ¿no? Elba. Ese martes 10 de julio Silvia Matuk responde estimada Elba con gusto atiendo tu pedido pronto noticias saludos Silvia Matuk el 11 Matuk responde que el comité de asistencia tiene a bien ampliar la terapia psicológica hasta el mes de octubre del presente año ¿no? Un gran favor La generosidad sovalite en todo su esplendor pero lo pone como fecha final y definitiva el tiempo máximo establecido por el comité de asistencia para terapias psicológicas es de 24 meses ¡carajo! Firma Silvia Matuk Bueno Elsa Segovia el jueves 12 con copia Ambrosik dice estimada Silvia agradezco la respuesta Tiempo después el viernes primero de febrero del 2019 ya con José David Correa como superior general Oscar Osterling le dirige un correo electrónico a Correa hola José David siendo tú ahora el responsable de esto te escribo para que te enteres a través de correos de una de las maneras que tuvieron de tratar a las víctimas mi psicóloga creo que ha sido muy paciente y educada para sugerir y preguntar Silvia Matuk responde pero sin otro argumento del que le da la autoridad que le ha concedido el soalicio sin ofrecer ningún argumento las preguntas son muy sencillas te las repito uno quién o quiénes determinaron el tiempo máximo establecido para realizar una terapia y con quién lo coordinaron antes de iniciarse las atenciones dos qué criterios profesionales y científicos se han utilizado para determinar ese tiempo máximo hace más de tres meses porque las recibí hasta octubre no recibo terapia no tengo dinero para pagar las atenciones y mi psicóloga solo recibió respuestas evasivas de parte de la señora Matuk mi psicóloga y yo esperamos que tengas la amabilidad de responder a las dos preguntas por lo demás super hiper mega sencillas saludos Oscar el jueves 7 de febrero del año 2019 jose david correa en un correo sumamente escueto le pone estimado Oscar cordial saludo perdona la demora en responder con respecto a las dos preguntas que me haces te pido que te comuniques directamente con la señora Silvia Matuk quien como sabes es la que puede dar respuestas a tus interrogantes atentamente José David Correa los reyes de la mecedora los reyes de la mecedora el 8 de febrero Silvia Matuk se comunica con Oscar Osterri buenos días Oscar gusto comunicarme contigo y le dice la decisión viene del comité de asistencia que es un ente autónomo e independiente encargado de tomar los asuntos concernientes a la atención de las personas le están pidiendo por un nombre con quien se tiene que comunicar siguiente ítem lo que se comunica es que no se seguirá pagando te saluda Silvia Matuk y Oscar Osterling ya sin paciencia ha tenido un huevo de paciencia para llegar a esto me dice Silvia para mí no es ningún gusto comunicarme contigo pues te leo y veo que sigues sin responder las preguntas que te hizo mi psicóloga y que son muy concretas te agradecería que las respondas necesitas que te las escriba de nuevo Oscar Osterling nunca más le respondo Oscar Osterling es el caso número 11 de la primera comisión de ética un dato que yo recién me entero yo fui el caso número 10 en esa condición y su ficha es muy parecida a la mía sale su nombre su DNI quiénes son los denunciados no son pocos y las denuncias fundamentalmente son maltrato psicológico abuso de autoridad abuso de su intimidad sexual intervención de correspondencia manipulación para manipulación psicológica para retardar su salida de la organización maltrato físico riesgos exposición de su vida perjuicio económico que solicitó entonces ante la comisión óscar óscar oster que luis fernando figari se vaya a la cárcel que el vaticano recomiende la expulsión que responda en el perú por las víctimas de abuso sexual y que los sodálites denunciados dejen todos sus puestos de autoridad reclamo o solicitud que luego en su informe la comisión de ética hizo su pide también una indemnización y la comisión al final siempre en todas las fichas recomendaba cosas sumamente específicas y precisas a las autoridades del sodalicio en ese momento el superior general en ese segundo era Alessandro Moroni reconocimiento por parte del superior general de su condición de víctima y pedido de disculpas por escrito algo que también recomienda en mi caso hasta el día de hoy estoy esperando eso reconocimiento de interceptación de las comunicaciones algo que presumo no han hecho en el caso de Oscar Oster porque es el reconocimiento de un delito delito grave otorgarle una reparación económica proporcional al daño sufrido comprendiendo la afectación moral y material de la víctima algo que la verdad no sé si ocurrió en el caso de Osterling pero sí me consta que a Oscar Osterling y a José Enrique Escardo pretendieron pretendieron a que prácticamente se retiren de la demanda penal que interpusimos un grupo de exodálites contra Figari y sus cómplices como un condicionamiento para repararlo económicamente o sea una extorsión o sea un chantaje si no quedó claro en plan mafia otorgarle una compensación económica que indemnice los años de servicios prestados al sodalicio porque el sodalicio lo que tenía era mano de obra no barata gratuita otorgarle la cobertura económica que le permita acceder a un tratamiento médico psiquiátrico y o psicológico integral por el tiempo que los profesionales médicos determinen que es como debe funcionar cualquier terapia como consecuencia del maltrato recibido al interior del sodalicio cristian evite y por último realizar las investigaciones necesarias al interior del sodalicio en relación a los actos denunciados cosas que el sodalicio jamás hizo por más que se llene la boca de que muestra una lista de lavandería de cosas que habría hecho para qué para que termine interviniendo el Vaticano porque el sodalicio no hizo ni mierda es la verdad y así mismo que el sodalicio imponga a los responsables las sanciones correspondientes que salta a la vista todavía no han hecho ha tenido que llegar una misión designada por el propio papa francisco para que comiencen a ocurrir cosas ante la indolencia absoluta por parte de las autoridades del sodalicio hasta mañana si la tolerancia lo permite chao por no 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 Gracias.